Hey que tal, que tal, que tal mi pequeña comunidad de este canal Papelillo Motero a los nuevos supervivientes los recibimos con un cariñito y un abrazo bien respetuoso les damos la bienvenida y los invitamos para que me apoyen con su valiosa suscripción aquí la valoraremos muchísimo bueno el día de hoy, son las 5 de la mañana voy a iniciar una rutica de por lo menos, que se yo, 700 kilómetros en mi Dominar 400 hoy pues es un día que hay que meterle toda la ficha, todo el entusiasmo vamos a trabajar, los que no saben pues yo trabajo en seguridad privada actualmente desempeño el cargo de supervisor de zona ¿qué zona? zona norte, ¿cuál norte? del norte antioqueño una zona muy bonita, muy sana, llena de gente muy trabajadora y muy echada para adelante pero aparte de esta zona pues tengo otras zonas para el occidente, para el nordeste y el magdalena medio hoy vamos a ir al, vamos a andar todo el nordeste antioqueño y luego nos vamos a entrar un poquito al magdalena medio hasta llegar a la orilla del río magdalena ya en límites con santander entre antioquia y santander eso es en puerto de río vamos entonces en la Dominar 400 vamos a hacer dos cosas que nos gustan mucho hoy trabajar y andar en moto y de paso pues vamos a grabar videitos para el canal papelillo motero que es mi segundo empleo con el cual pues sustengo lo que es la universidad, ¿cierto? vamos en la Dominar 400 antes de hacer este tipo de viajes es muy recomendable muchachos pues hacerle una revisión muy minuciosa a la motocicleta yo se la hice ayer en la tardecita porque justamente ayer también hice un recorrido en ella hacia el occidente de 300 kilómetros entonces pues llegué, le hice ahí una revisióncita le organizé cadena, calibre llantas, bueno unas cositas está muy sucia pues porque ayer hubo mucho invierno ¿qué vamos a llevar para el camino? pues por falta de espacio aunque pues acá tenemos espacio para maleteras pero todavía no tengo pero primero que todo pues vamos a llevar lo que es el impermeable por aquí amarradito en la portada alforjas llevamos entonces el maletero con unas cositas aquí llevamos pues cositas de aseo personal unas minutas de servicio para algunos puestos de vigilancia porque eso es lo que voy a hacer por allá, visitar puestos de vigilancia cositas para los muchachos, herramienta canto inflora con agua obviamente la coquita que no falte desayunito y almuerzo y como equipo de grabación pues me voy a llevar simplemente una GoPro un micrófono y pues el celular que no falte llevamos también algunos elementos de protección personal llevamos medios de comunicación como radios y obviamente pues celulares que no faltan primero que todo la protección del Dios Divino para que nos guarde, nos libre de todo mal y peligro y nos permita volver nuevamente sanos y salvos después de estos 700 kilómetros a nuestra casa y el acompañamiento tan agradable de ustedes bien vamos a tanquear a Domitila nos encontramos con dos cosas el día de hoy para arrancar primero pues con la buena atención que brindan los muchachos de la bomba Texaco aquí en Yarumal como siempre y segundo con que subió el combustible toca esperar dos minuticos para que actualicen los precios y tanqueamos bueno ahora si cogemos carretera muchachos vamos rumbo a Puerto de Río las muchachas por acá haciendo ejercicio como pueden ver ustedes ahí cuidándole la comidita al marido o al novio para mí todos los amaneceres son muy bonitos me gusta mucho ver amanecer independientemente de si amanece haciendo sol o si amanece un poco frío como hoy bueno vamos a hacerle suave porque pues el pavimento no está en las mejores condiciones está mojado, las llantas están frías tampoco son las mejores estas llanticas son muy regulares no son malas, no son pésimas si se pueden gastar pero no son las mejores entonces hay que tener un poco de precaución al iniciar estas rutas para que las llantas estén un poquito más calientes hemos llegado a los llanos de Cuivá tuve que detener mi marcha porque va a iniciar el reporte de la central tengo que esperar mi turno para pues votar mi ubicación informar que estoy sin novedad de paso pues aprovecho y me como algo también aproveché para colocarme la impermeable porque pues no está lloviendo pero está el pavimento muy mojado y las mulas me están me están ensuciando entonces por higiene listo, seguimos próxima parada Santa Rosa de Osos ahí tengo que pasarle revista a mi segundo puesto acá pasó algo sí señor Dios mío sale uno de la casa y no sabe a qué horas vuelve o si vuelve dejamos la vía principal por un momento voy a entrar a Santa Rosa a pasar una revista listo, ya hicimos lo que tenemos que hacer aquí en Santa Rosa no grabé porque pues por ética profesional y por seguridad no puedo grabar los puestos de vigilancia el clima sigue igual estamos en otro reporte espero mi turno y me sigo alto de Matasano señores ya bajamos vamos a empezar a bajar la loma de Matasano para ya terminar nuestro recorrido por la ruta 25 definitivamente qué maravilla las vías 4G ya estamos aquí en la doble calzada que va de Medellín a Cisneros tampoco la vamos a castigar mucho la verdad no me gusta mucho candelearla porque pues es la romántica de trabajo y no es que me dure no que se me acabe en un mes pero sí se siente que las llantas ya mejoraron su agarre si hay algo que me gusta de esta motocicleta es la comodidad para manejarla realmente es muy bacano manejarla bien ya son las 9 de la mañana y 20 minutos llevamos ya casi 3 horas y media en nuestra domitila se va aportando mejor dicho a las mil maravillas aunque muchos dicen que es muy mala pero realmente la motocicleta sin quejas yo amo esa motocicleta y le tengo toda la confianza del mundo Puente Gavino hacia allá queda Puerto de Río pero hacia allá vamos a ir ahorita ya mismo vamos a coger es hacia Segovia 3 horas yendo 3 viniendo pasamos 5 o 6 municipios hacemos todo lo que tenemos que hacer por el nordeste volvemos a este Puente Gavino y cogemos hacia Puerto de Río otras 3 horas yendo y 3 horas viniendo hasta Puente Gavino vamos a pasar por este lado el nuevo túnel de la Quiera vamos a pasar incluso hasta la famosa finca Guacharacas pasamos bueno un poco de municipios para llegar al río Magdalena incluso de ahí para allá nos podemos salir hasta Venezuela vamos a desayunar está brisando desde que salimos de Yarumal solo brisa acá ya si tenemos una altura de 950 metros sobre el nivel del mar allá en llanos de cuidad teníamos 2600 aquí ya no está haciendo pues obviamente frío estamos a 22 grados centígrados pero el día sigue igual un guado por todas partes a comer pura placa huella así es casi la totalidad de las vías por aquí por el nordeste es lo más de bueno manejar sobre esta superficie bueno vamos a tanquear por segunda vez porque de verdad que nos falta mucha cartera para llegar hasta Segovia que es nuestro destino final por esta ruta entonces para no tener que buscar por ahí o pasar apuros en el camino tanquemos aquí más bien bueno mi gente un poquito cansados después de pasar tantas horas en la moto ya estamos sobre el mediodía hemos pasado llanos de Pibá Santa Rosa Don Matías Barbosa Porcecito Yolombú Yali Vegachí El Tigre San Agustín Remedios La Cruzada Todos estos municipios para llegar desde Yarumal al que es Segovia señores Segovia acá tenemos que hacer unas cositas laborales este es el parque de Segovia hay muchas pero muchas motos en este pueblo de verdad que es impresionante la cantidad de motos que existen y que tienen acá listo mi gente aquí nos demoramos alrededor de hora y media almorzamos hicimos cositas tenemos que pasar otros nueve municipios es decir regresarnos nueve municipios hasta llegar a la vía sobre Porcecito para o sea llegar a Puente Gavino nuevamente para poder hacia Puerto de Río mi gente 5 de la tarde ya estamos otra vez aquí en la vía que va hacia Puerto de Río ahí al fondo ven ustedes el túnel Dios mío me mordió el marrano de todas maneras ya hicimos todo el nordeste ahora vamos hacia el lado del Magdalena Medio y aquí allá más o menos hasta Puerto de Río tres horas otras tres de allá al atillo y el atillo de Yarumal póngale 2 y 40 es decir dos de la mañana estaría acabando este recorrido queriendo Dios yéndome bien haciendo lo que tengo que hacer ahora en los puestos de vigilancia mejor dicho o literalmente rápido mañana para para Ituango y pues bueno trabajito que no falte pero si hubiera algo mejor que hacer hasta uno lo haría pero que más hacemos en fin para eso estamos estudiando ya este año si Dios quiere la moral son los grados para este año la moral son los grados en diciembre si Dios quiere a ver si buscamos algo un poquito más más suave que hacer con la ayuda de Dios a continuación señores por fin ya casi para anochecerse túnel la quiebra recién inaugurado muy bonito que bonita es esta doble calzada que bacano es manejar en ella de verdad al fondo ven Cisneros a la izquierda el puntico blanco que ven por allá en las mangas en la montaña es Finca Guacharacas la famosa Finca Guacharacas de la que tanto hablaron en 2019 y 2020 por las noticias esto queda entre Cisneros y San José del Nus vamos llegando a San José del Nus señores cambio de planes tocó amanecer en San José del Nus pues para llegar a Puerto del Río todavía me falta por ahí hora y media por el tema de que hay mucho parisiga en la vía porque están haciendo una doble calzada luego hacer todo lo que tendría que hacer allá en en Puerto del Río y arrancar para Yarumal pues eso me de Puerto del Río a Yarumal póngale otras 5 horas imagínese 2, 3 de la mañana estaría llegando allá y pues tampoco es conveniente uno cansado manejar en esa vía de noche es riesgoso entonces a dormir en San José del Nus mañana nos madrugamos para ver río hacemos lo que tenemos que hacer y volteamos para Yarumal así que hasta mañana a dormir bueno mi gente buenos días seguimos nuestra ruta hacia Puerto del Río de nuevo con la bendición de Dios y la compañía de ustedes segundo amanecer que nos toca entonces en esta ruta disfrutando de la Dominar 400 esta motico que es mi herramienta de trabajo y que tanto me gusta manejar vamos exactamente sobre la altura de Maceo entonces tenemos que pasar la floresta y por allá otros dos corregimientos más para finalmente llegar al río Magdalena Puerto del Río nos demora un poco eso sí porque están en la construcción de un tramo vial de las vías 4G entonces hay por lo menos unos 20 parisigas Dios mío para llegar a ver río señores por fin Puerto del Río señores Puerto del Río me voy a arrimar hasta el río Magdalena para hacer una toma filmica y por ahí derecho busco donde desayunar 7 de la mañana 7 y cuarto exactamente para empezar a hacer lo que tengo que hacer en mis puestos de vigilancia y retomar y a continuación señores río Magdalena río Magdalena puente monumental de Puerto del Río ya este es el límite entre Antioquia después del puente ya es Santander lo vamos a pasar me regreso unas foticos a trabajar y cogemos vuelo para hallar un alto listo ya para Yarumal terminando el recorrido al otro día 4 de la tarde pronosticábamos un día y máximo media noche para hacer todo el recorrido pero se presentan chicharrones que solucionar en los puestos así es esto y vea dos días por aquí ando la chancleta a la Dominar por el nordeste por el Magdalena medio aquí comiendo piñita deliciosa vemos por aquí a la altura del basurero donde botan toda la basura de Medellín no cuando llegue a la casa ya que será la próxima toma mostramos entonces a la final cuántos kilómetros recorrimos en la Dominar 400 yo me termino aquí de comer la piñita muy deliciosa por cierto señores rumbo a Yarumal vamos subiendo Loma de Matazano esta es nuevamente la ruta 25 vengo derecho desde Puerto de Río solamente por ahí para comerme la piñita pero vengo desde el chorro mejor dicho 2 horas y 40 hasta acá póngale hora y 10 hora y 20 hasta Yarumal para un total de 4 horas 4 horas pero dándole durito nada de cansancio realmente pues el cansancio normal pero como tal por culpa de la moto pues no me duelen un poco la planta de las manos eso sí pero la espalda la tengo full es decir una moto muy cómoda para viajes largos listos señores hemos llegado a nuestra casa segundo día 6 de la tarde y andamos exactamente 763 kilómetros hemos recorrido entre ayer y hoy semejante pique le dimos a la Dominar 400 y creo que tengo criterio para decir que esta moto es excelente una ruta como esta así que la moto no moleste ni por lo más mínimo pues como decimos que es mala bueno chao y gracias gracias